Este es el nuevo promocional de Cristiano Ronaldo. Se trata de su nueva marca de zapatos en la que al ritmo de la canción Shine y compases de breakdance muestra los modelos. En el videoclip, el astro del fútbol baila durante un minuto y medio mientras se exhibe los zapatos Oxford, los náuticos y los deportivos blancos de su nueva colección para CR Footwear. Los zapatos que visten a uno de los mejores jugadores han sido fabricados por un equipo de artesanos con más de 40 años de experiencia, con los mejores materiales de Portugal, según afirmó el jugador, para el que tener una colección de calzado es un sueño hecho realidad. La línea, con precios entre los 100 y 550 euros, se produce en fábricas de Portugal y ya se promociona en Las Vegas y Milán. El Universal Televisión.